La persecución política en Venezuela no cesa. La madrugada de este jueves fue el turno del jefe del despacho de la presidencia encargada, Roberto Marrero, quien logró enviar un audio narrando cómo fueron sus últimos minutos en libertad. En este momento están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa, un grupo fuerte en Sevilla. Están entrando en esta madrugada. Están tomando la pareja. Marrero, quien también fue abogado del líder opositor Leopoldo López y uno de los fundadores del Partido Voluntad Popular, se encuentra arrestado en la sede del SEBIN en el helicoide. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan la lucha. No se detengan. Cuídenme al presidente. La actuación de los agentes de inteligencia, quienes estaban encapuchados, causó destrozos, tanto en la residencia de Marrero como en la del parlamentario Sergio Vergara, quien también forma parte del círculo cercano a Guaidó. Los dos le acompañaron en una reciente gira por Latinoamérica. Es una metodología del gobierno para intentar que nosotros retrocedamos. El presidente interino, Juan Guaidó, responsabilizó a Nicolás Maduro de esta acción. ¿Cuál es el mensaje? ¿Amedrentarnos? Dale. Y además lo desafió. ¿Qué quieren? Que la solución no sea política. La reacción de la comunidad democrática internacional fue inmediata. Tanto el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, exigieron a través de sus cuentas en Twitter la liberación de Marrero. Entre tanto, el presidente de Colombia también condenó el hecho. Es una agresión vil, una persecución criminal por parte de la dictadura. Mientras, el grupo de Lima en un comunicado exigió el cese del hostigamiento y las prácticas sistemáticas de detención y tortura a la disidencia en Venezuela. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, también rechazó esta detención y aseguró que de no ser liberado de esa nación, tomará acciones concretas contra el líder Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Asedeño, Univisión.